Buenas a todos, hoy veremos como resetear la BIOS de una placa base a su configuración de fábrica, es decir como hacer un clear CEMOS, y también os hablaré de en que casos es conveniente hacerlo, así como las ventajas e inconvenientes que esto puede tener. Aunque para ir por partes lo primero es ver como hacemos el reseteo de nuestra placa base, el cual consiste en que tanto la BIOS como la configuración de la placa base, vuelvan a su estado original de fábrica. Para ello hay varios métodos, aunque todos son muy sencillos, ya que simplemente lo que tenemos que hacer es buscar en nuestra placa base unos pines donde salga escrito JVAT1, o también según de que modelo se trate, os puede salir directamente escrito clear CEMOS, que se podría traducir como borrar la memoria. Estos pines por lo normal suelen estar cerca de la pila botón de la placa base, por lo que no es complicado localizarlos con rapidez. Además, según el tipo de placa madre que tengamos, podemos encontrarnos con que el clear CEMOS está formado por dos o tres pines. Por ejemplo en esta placa base que ya es algo antigua, nos aparece escrito clear CEMOS, y está formado por tres pines, habiendo además en dos de ellos una pequeña pieza a la cual se le denomina jumper, y si os fijáis esta pieza sólo está cubriendo dos de los tres pines, aunque también puede ser que no haya ningún jumper, y si por ejemplo me voy a mi placa base de MSI vemos que en este caso nos aparece escrito JVAT1 y sólo hay dos pines, por lo que si en el vuestro también hay sólo dos, es completamente normal que no veamos ningún jumper. Por lo que ahora que ya sabemos eso, vamos a ver que pasos hay que seguir para resetear la placa base, y lo primero es desenchufar el cable de alimentación de nuestro PC, es decir durante el proceso es muy importante que la placa base no esté recibiendo nada de corriente eléctrica. Así que nunca hagáis un reseteo de la BIOS sin desconectar el cable de la fuente de alimentación, o fuente de poder como la prefiráis llamar. Ahora que ya lo hemos desconectado de la corriente eléctrica, lo que hay que hacer es colocar el jumper entre los pines que hemos visto antes, es decir si vuestra placa base tiene tres pines, tenéis que cambiar la posición del jumper moviéndolo un espacio hacia el lado que tiene un pin libre, como estáis viendo ahora. Mientras que si vuestra placa base sólo tiene dos pines, como en este otro caso, simplemente tenéis que colocar el jumper en esos dos únicos pines. Una vez hayamos colocado el jumper simplemente tendremos que dejarlo así unos segundos, en principio con unos 10 segundos suele ser suficiente, aunque para asegurarnos es mejor dejarlo algo más de tiempo, por ejemplo un par de minutos, y ya con eso la placa se habrá reseteado. Ahora bien, que es lo que ocurre si no tenéis ningún jumper para poder colocarlo en los pines, y en ese caso se puede usar un destornillador de punta plana, para hacer el contacto entre los dos pines, ya que esa es la función que cumple el jumper, aunque por supuesto tenéis que hacerlo con cuidado, y sin tocar ningún otro componente de la placa base. Además, como muchos seguro sabréis, también hay otro método para resetear la placa base, el cual se puede usar sin necesidad de tener en cuenta los pines, y simplemente consiste en retirar la pila de la placa base. Esta pila es una batería que tiene la función de dar energía continua a la placa base, por eso cuando desenchufamos el PC de la corriente eléctrica, la BIOS y la configuración no se borran, pero si las traemos la placa base se queda sin energía, y se resetea a su configuración de fábrica. En este punto hay que decir que lógicamente como cualquier otra pila, su energía no dura eternamente, y de hecho si tenéis un PC ya antiguo que ronde los más de 5 años, es posible que la pila ya se haya agotado, y si eso ocurre la placa base siempre volverá a su configuración de fábrica, cada vez que encendamos el PC, si ha estado desconectado de la corriente eléctrica. Aunque por suerte estas pilas tienen un precio muy económico, y sustituirlas es bastante sencillo. Una vez que ya sabemos como resetear la placa base, igual os estaréis preguntando cuando esto es algo que nos puede ser de utilidad, y la respuesta es que hacer el reseteo es muy útil cuando tenemos algún problema relacionado con la placa base, como por ejemplo si nuestro PC no da imagen, o no detecta las memorias RAM, y por lo tanto no podemos iniciarlo, ni hacer nada con él, es posible que el problema se solucione reseteando la placa base. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os haya resultado útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.